Hablando de Neptunia, pero agarrando la pelotita, ayer hablamos con Francisco García Lina que dijo que lo vio muy bien a Aldo Rizzo, como para no también, es quien va a estar otra vez a cargo de la primera Neptunia, que puso primera hoy, que empezará a transitar el camino previo a lo que será el arranque del Federal allá por el 28. Aldo querido, ¿cómo va? Buen día. Hola Daniel, hola Marcos, buenos días para todos. ¿Cómo ha arrancado el año? De más de tal decir que imagino tomando un rico fermé. Sí, sí, sí. Arrancamos. No tiene gracia. Estoy crezcándolo un poco. No, más vale. Está muy bien. Bueno Aldo, a ver, charlamos allá con Francisco un poco haciendo un balance y bueno, vos sos parte de ese proceso, pero la actualidad también indica que se viene un nuevo desafío, ¿no? Otro lindo desafío, ¿cómo va a ser el próximo Federal? Sí, a ver, hoy pusimos primera, digamos, y bueno, la verdad que estábamos muy ansiosos, sobre todo por arrancar. Algunos temas organizativos nos impidieron arrancar antes, pero bueno, creo que tenemos una cantidad de tiempo suficiente como para llegar de la mejor forma y los chicos han estado haciendo un trabajo individual, cada uno en su casa. Creo que a conciencia, creo que a conciencia, porque con lo que marcaron hoy las pruebas que tomamos esta mañana, así lo demuestra. Así que tranquilo por ese lado y bueno, ansioso, como decís vos, por el desafío que es un poquito más grande. Seguro. Bueno, de hecho, ayer se conoció que, al menos inicialmente, si bien no está todavía el formato de competencia, pero de entrada van a jugar en zona de 7 y sin viajar a Paraná. Me parece que esto de logística que decías vos también, se me ocurre que los dirigentes de entrada han respirado un poco más aliviado, porque si se quiere, más allá de la calidad de la competencia también con los equipos de Paraná, pero eran los viajes más largos que había que afrontar y al menos de primera mano no los van a tener. Sí, sí, encima eran tres. Claro. O sea, no sé cómo lo iban a repartir después si nos tocaba, por suerte ahora el viaje más largo que nos queda es Concordia, pero bueno, sí, también un poco, no preocupado, pero sí pensando cómo va a ser la forma de juego, porque ya de por sí la otra zona va a tener 16 partidos, la nuestra 12. Claro. Cómo será la suma de partidos, si habrá partidos intersonales, es una incertidumbre, falta poco para empezar el torneo, no estoy definido, siempre una preocupación, porque después del año pasado, a último momento, metieron partidos hasta tres partidos por semana, cuatro partidos por semana, con el ajo de terminar y... Sí, me siento tremendamente desgastante. Desgastante, y como fue el federal, el pre-federal ahora en la última semana, que terminamos jugando cinco partidos en ocho días, fue la verdad que muy cansador y expresante para todos, ¿no? Porque se jugó una instancia importante, con una carga de partido que hacía que el canto se sintiera, y bueno, o sea, nosotros por suerte la sacamos a favor, pero bueno, tenés la muestra de redata que quedó afuera con el anteúltimo. Sí, sí, que estuvo a un partido de poder clasificar directo, y se terminó quedando afuera, es cierto. A ver, apostaron un poco a mantener un esquema, un eje, con tres jugadores que ya van a repetir por tercera vez, y después en cuanto a nombres, me parece que no hicieron demasiado movimiento, fueron por ficha segura, como la de Tommy, la del Mono, me parece que este chico de la club puede dar cosas importantes también, pero también un poco lo que charlamos ayer con Francisco, Neptunia, no es casualidad o no es casualidad que haya potenciado tantos chicos que ya están como para dar el salto, más allá de que hay que ganarse su lugar después. Sí, yo pienso que nosotros siempre buscamos gente que haya jugado en la zona, porque para mí es fundamental eso, que los jugadores que estén en este torneo conozcan la zona, que sean garantidos en la zona, no es fácil jugar el Pre-Federal en la zona de Entre Ríos, o el Provincial en la zona de Entre Ríos, yo creo que si no es el más difícil, es ahí en el palo, el más duro, me ha tocado jugarlo, me ha tocado dirigirlo, y creo que como en la zona de Entre Ríos no hay, no por nada los jugadores que salen de esta zona van ciego a cualquier lado y rinden bien, no es fácil venir afuera y jugar ese Federal o ese Pre-Federal cuando toca la zona de Entre Ríos, nosotros apostamos sobre todo en la buena gente, creemos que fundamentalmente parte de eso es que haya un buen grupo, que se haga un buen grupo de trabajo, buena gente, buenas personas, eso el año pasado en el torneo Pre-Federal nos dio un plus para poder llegar al objetivo, apuntamos a seguir por eso, no hay nadie en el equipo que no conozcamos, tanto yo como Cipriano o Bruno, lo que son como jugadores o como cuerpo técnico, y seguir apostando a chicos tanto del club o que no estén en el club y que hayan quedado libres, en el caso Bruno de Chancur, que le dimos la chance y terminó rindiendo mucho para nosotros, y ayer hablaba con posiblemente Santino Lucas, hacía también una de las incorporaciones para esta temporada, de darle la chance a los chicos de que vayan desarrollándose, y si en algún momento no se puede incorporar gente de afuera, confiar en lo que se está formando en Gualesbaichú para tomar esa responsabilidad, y que ellos pasen a ser los grandes y en este momento contratar para reforzar el equipo, y bueno, seguir dándole cabida a los chicos del club o los que han quedado dando vueltas y que no tienen cabida en otro lado y se pueden sumar a la tuña para seguir desarrollándose, lo mejor que nos puede pasar. Aldo, y en ese sentido, ¿cómo la ves para este federal? Porque si bien ustedes mantienen varios de los mayores para esta plantilla, e incluso con estos juveniles que algunos han pasado por el club, otros que tienen buenos antecedentes también aquí en la ciudad, pero con respecto a lo que viste del prefederal, porque varios equipos mantienen sus figuras, otros han cambiado un montón de lo que mostraron para el torneo prefederal, ¿cómo la ves en ese sentido para el federal directamente? Nosotros, tanto como el federal como ahora, nos propusimos tener los pies sobre la tierra, creo que vamos a competir de la mejor forma, tenemos un equipo para competir, el ir alargando el equipo con los chicos va a hacer que seamos más competitivos, creo que en el nombre de los grandes hemos conformado una buena plantilla, con jugadores de experiencia, jóvenes, pero que ya tienen experiencia en los que jugar el torneo federal, entonces, en el potenciar y sacarle el juego a los chicos, va a hacer que nuestro plantel crezca, y eso nos va a dar más competitividad, tenemos estos días para poder ir logrando eso, el día es que en el desarrollo de los chicos, nosotros vayamos creciendo como equipo, y que vamos a ir un poco más arriba, pero bueno, es competir, por eso digo, hacer la premonición en la zona de Entre Ríos es muy difícil, es un torneo muy duro, las localidades son muy duras, los entrenadores son muy buenos, con pocas herramientas hacen muchas cosas, los jugadores que les toca la posibilidad de jugar, año a año crecen, y dejan de ser pides para combatir sin jugadores, sí que dicen que la zona de Entre Ríos es dura, o no es una excusa, pero nosotros vamos a estar para combatir, la idea es poder llegar a jugar un playoff a nivel nacional, creo que es la meta que tenemos este año, y llegar lo más arriba posible, sabiendo de las limitaciones económicas, y todo lo que están pasando también, por suerte, Neptunia va a jugar, ha hecho un esfuerzo para poder entrar, con ese objetivo, y cerraremos de dar pelea para cumplirlo, un pasito más arriba de lo que fuimos en el Federal, el año pasado, sería el objetivo que nos ponemos como principal. Aldo, lo que uno ve también es, una propuesta constante, esto de ser parte de un proyecto, de dar recorrido, de dar camino, pero si bien la primera, naturalmente que la primera es la vidriera, tuvieron un gran año en inferiores, otro gran año en inferiores, y naturalmente que, si bien ahora está el foco puesto a la primera, pero tampoco descuidad, porque en cuanto quieran acordar, van a estar con todos los pibes ya en desarrollo, en entrenamiento, y jugando, obviamente que hay que repartir los tiempos, saber que, bueno, con Matías, y con la gente que labura con ustedes, pero hay otro lindo desafío, que es poder repetir, y se puede mejorar, lo que fue muy bueno en inferiores del año pasado. Sí, sí, como premisa del club, es la formativa, o sea, la primera es, algo que, que los chicos tienen que usar como espejo, pero, siempre la prioridad, ha sido el trabajo en formativa, nosotros, estaríamos arrancando el 16 de enero, con la, con la, temporada de la, de la formativa, porque no queremos bajar de ese nivel, que se ha logrado en estos últimos años, y, creo que la mayor responsabilidad que tenemos es, seguir, me despido entre los cuatro, en la provincia, creo que hoy, por hoy, Netunia, en cuanto a formativa, es marca registrada, ha sido duro el trabajo para poder lograrlo, y no lo podemos abandonar, entonces, sé que va a ser duro el trabajo, porque, compartir primera y formativa, es un trabajo duro, pero, es lindo, porque, sabés que tenés material, le damos cabida en la primera, a muchos chicos que, que tienen intenciones de, convertirse en jugador de basque, o, o hacerlo de una forma más, más seria, pero, no nos olvidamos de que, el objetivo principal, y, y, la marca del club, siempre van a ser la formativa, y que, más allá de que la primera, sume chicos del club, no vamos a dejar de, de lado eso, tal cual, pues, yo te decía, tuvimos un gran año, el año pasado, lograr un título provincial, después de nueve años, eh, jugar otra final de U13, con la U17, también, hacer una campaña con chicos, que eran de primer año, muy buena, entonces, el lugar que, se ha ganado Neptunia, ha sido, en base a trabajo, esfuerzo, y, y, y talento, y, bueno, no podemos, dejar de lado eso, por eso que, pasamos el 16, con los chicos, eh, ya pensando de que, vamos a tener un año duro en formativa, y que, queremos repetir, y se puede mejorar el año pasado mejor. Y, 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 que todos intenten jugar a lo mismo, desde, desde, desde sub 13 para arriba, hace que cuando les toque, ya ha pasado con los chicos que han pisado canches, con lo que les va a tocar ahora, que vienen de las inferiores, cuando les toque pisar la cancha en primeras, primero que saben lo que tienen que hacer, eh, y segundo que también es parte de ese proceso, o sea, como, como, como decimos, pero aparte es algo que viene ya desde, desde hace un tiempo, eh, el, el oxígeno de la, de la primera te lo dan justamente los chicos del club. Sí, más esta temporada, porque, se acortó el número de mayores para los que era nuestra plantilla, y sí o sí necesitamos de ellos, eh, obviamente que, estaría bueno contar con todos, pero, tenés que hacer una selección de quién puede estar, no por, que no le dé a todo el talento, sino por la cantidad con la que tenés que entrenar, por eso el año pasado hemos rotado mucho, los chicos que han entrenado, y han participado, lo bueno es que todos los que han, han jugado, han tenido minutos, un poco, mucho, yo creo que, se lo digo a ellos, que la cantidad de minutos que uno juega, es de acuerdo a lo que vos te lo ganás durante la semana, entonces, el que ha tenido más compromiso, ha jugado un poquito más, el que ha tenido menos, ha jugado menos, y, y tratar de involucrar, e, 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 impulcar eso, de que, no es, me siento en el banco de primer y tengo la obligación de jugar, sino que me lo tengo que ganar, y darle la confianza al entrenador, de que puede confiar conmigo, yo, cuando tengo que poner un chico de las inferiores, sé que entiende lo que quiere, lo que quiere, entonces, eso es, es muy, primero gratificante, y segundo, descansar de eso, depende mucho de que ellos, tengan la constancia de entrenar, ser parte, y, mientras más constantes son, más posibilidad de tener de jugar, eh, y esta temporada, creo que lo vamos a necesitar más que nunca, porque, va a ser más corto el plantel, y lo que te decía, en la cantidad de chicos que nosotros podamos sumar al plantel, y, en un minuto, se va a potenciar el equipo, y nos va a hacer más competitivos. Y, y piensan, naturalmente, bueno, son, son los primeros pasos, los primeros días, pero, pero, meter algún amistoso, eh, el tema que, que han, han quedado medio, han quedado medio desparejos los, los equipos por el tema de los viajes, ¿no? Porque podrán jugar con algunos de los equipos de acá, está bancario, pero, pero si no, ya vas a tener que meter un par de kilómetros, para, para poder jugar algún, algún amistoso. Sí, sí, estamos planificando eso, a ver si ya podemos hablar con alguien para poder jugar, eh, esta semana vamos a apuntar a, a seguir, eh, juguendo lo físico, emparejándonos, y, bueno, uno, siempre está buscando, la mayor cantidad de juegos posible, para llegar lo más, lado posible, como nos pasó el año pasado, eh, sabemos que va a estar difícil, pero, bueno, eh, no es algo que me guste mucho competir, sobre todo con equipos de otra categoría, pero si, está la posibilidad de jugar contra, contra algún equipo del día de Argentina, claro, tener que viajar para poder hacerlo, lo vamos a hacer, porque necesitamos jugar, pero, yo confío de que, bueno, que, que podamos conseguir un par de amistosos, con, con los de acá, y, que nos sirva más, ya de, de esconder caca, o jugar de alguna forma que vamos a jugar, el hecho de movernos, y, entrar en contacto, con la pelota lo más rápido posible, nos va a servir a todos. Seguro, seguro que sí. Eh, a ver, como decíamos al principio, ya con, con al menos una primera certeza de, de, de cómo se va a jugar, eh, da la sensación que puede haber algún cruce con algunos equipos del otro lado, o, o, o si no, eh, hacer tres rondas para sumar 18, de hecho, hablaban de, de, de 16 partidos como mínimo, en fase regular, o sea, ustedes de entrada y de vuelta serían 12, del otro lado serían un poco más, pero, pero, está claro que todos van a tener que jugar la misma cantidad de partidos en fase regular, si es cierto que va a haber una sola zona, como, al menos como, como comentaron antes de fin de año. Sí, sí, esa es la gran duda, eh, porque nosotros, sacábamos la cuenta de 12 partidos, y buscando algún interzonal, seguimos dando cuatro partidos abajo del que bajó la otra zona. Claro. Eh, la verdad es que no sé cómo será la forma de juego, o será como era años anteriores, la Liga B, te acordé que había partidos que, había zonas que jugaban tres partidos entre, entre algunos equipos. Pero pueden ser, pueden ser tres rondas acá para hacer 18, y dos rondas y dos partidos para el otro lado. Claro, o sea, pero, pero, por lo menos si uno seguía, porque la región litoral será una sola zona, y de ahí clasificarán y jugarán playoff interno, cuanto menos tienen que tener la misma cantidad de partidos, como, como de fase regular para, para tener un parámetro claro. Sí, eh, yo me acuerdo que un año se jugaba una y de vuelta, y el tercer partido iba rotando, digamos, si un partido era el local, al próximo, al tercero te tocaba visitante, una cosa así, no importaba contra quién. Exacto. Pero iba rotando esa situación y jugabas tres partidos contra el mismo. Exacto. Y ahí sumaba la cantidad de 18. Exacto. Pero tal vez sea así, para que sea un poco más. Si hay una, si hay una tercera ronda, claramente serán tres partidos afuera, tres partidos adentro, y en el otro quedarán libres. Exacto. Pero dentro de esta misma, me parece que sería por ahí un poco lo más claro, no jugar todo de este lado, aunque bueno, del otro lado habrá que ver también, porque en algún momento, sea por fase regular o por playoff, habrá que cruzar contra equipos. Bueno, los de Paraná decíamos, la jerarquía, y bueno, los equipos rosario, que también más Santa Paula, más Almagro de Esperanza, que tienen una competencia importante, son equipos de buen nivel. Sí, sí. Sí, a la otra zona, lo único que le complica es que van a jugar 16 partidos, y ponen que tengan un clásico, pero como son nueve, hay uno que quedaría libre. Exacto. Y de este lado, estaría más fácil solucionarlo. Pero, porque vos haciendo tres partidos con cada uno, llegas a los 18. Con tres rondas, estás en 18. Del otro lado, nueve, jugando... Hay uno que no va a tener con quién jugar. Hay uno, claro, hay uno que se queda sin jugar. Bueno, ojalá que, ojalá que eso salga pronto, ¿no? Porque, digo, para tener todo tipo de previsibilidad, después, bueno, el Fictor, tendrás seguramente, bueno, con esto de decir, bueno, lo más lejos te toca Concordia, pero, pero no es lo mismo arrancar viajando a Concordia, que arrancar recibiendo a Racing o a Central. No, es otra cosa. Seguro, seguro, seguro. Por eso digo que, ojalá, la forma de división está buena, pero la idea, de que saber ya cómo lo va a jugar al torneo, estaría mucho mejor, porque para que no pase lo del otro federal, que terminaba jugando tres partidos en una semana, y a veces, cuatro o cinco partidos en quince días. Sí, está claro que en un torneo, que va a ser vertiginoso, que va a tener su, su, su ritmo y todo lo demás, pero por lo menos cierta previsibilidad y saber, para poder planificar, básicamente. ¿A quién ves de candidato? O sea, ¿por nombre arranca Central de vuelta como candidato? ¿O los nombres después tienen que ratificarlo en gancha? ¿Y esto cuando viste, cuando ves el torneo argentino, que decís, ¿quiénes son los candidatos? Bosque y River, por más que dar un dos equipos nuevos, siempre van a ser candidatos, y Central pasa eso, por la cantidad de jugadores que tienen, y como está, bancario, se dio el otro, pero el torneo ha demostrado que los nombres muchas veces no te garantizan nada, y que el grupo y el funcionamiento de equipo son los que te potencian y te llevan arriba, creo que bancario ha logrado algo importante, que es mantener durante casi dos años el mismo equipo, y eso le ha dado los frutos que le ha llegado este año, entonces depende mucho de eso, de la química de equipo, yo me acuerdo del Central que salió campeón, con Mariano, logró una química de equipo, de juego, y estuvo un año de trabajo, o sea, depende mucho de eso, los nombres como te digo, muchas veces si la química es buena te garantizan mucho, y si la química es mala la pasas mal, y a lo mejor con un equipo de menos presupuesto, logrando química de equipo, te metes arriba, te haces fuerte, y logras resultados intensados, así que, por nombre te digo que, hoy por hoy, por lo que se ha formado, Central y Bancario, son los que pican en punta, pero, por nombre, no voy como candidato a nadie, porque creo que, los que puedan jugar, o como llegar a, al desarrollo del juego de cada equipo, lo vamos a ir viendo en este torneo. además, si te pones a pensar, Bancario ya tiene una base armada, cambiará uno o dos jugadores, algo parecido a lo que le pasa a ustedes, Racing, si se quiere, va por el mismo camino, con un proceso de laburo, y Central en el nombre por nombre, seguramente, por lo que apuesta, por la vuelta de Mariano, o sea, hay un montón de cuestiones que hacen a que Central siempre sea candidato, pero eso pasa todos los años, en definitiva, desde que viniste vos a jugar a Central, Central siempre parte como candidato. Sí, Central puede poner cinco palos de escoba, y va a ser candidato, o sea, seguro, seguro que sí, pero, pero bueno, o sea, es algo que se ha ganado Central con su historia, digamos, está igual, sí, sí, y yo creo que, va a Central y saber que va a tener la mochila, y tomar que son cinco palos de escoba, como te digo, va a tener la mochila y va a llegar, y te van a nombrar como candidato, entonces, tal cual, el que vaya a Central sabe que, que corre con, con esa ventaja y desventaja, y bueno, tiene que saber llevarla. Aldo, el cuerpo técnico, ¿con alguna modificación, o sigue Matías, el profe, el profe Martínez, y, y el, y Mati Leiva, como quien es, ¿sí, o vos? Sí, sí, mantenemos el mismo cuerpo técnico, creo que, que lo venimos haciendo bien, tanto, como en lo vasquebolístico, como en el cuerpo técnico, creo que hay, para desarrollar, eh, profe, eh, Cipriano como asistente, eh, Matías como quinesiólogo, creo que, que también estamos todos en el aprendizaje, y lo bueno es repetir para, para seguir aprendiendo, uno nunca deja de aprender. Están bien repartidos, ¿no? Tenés un, un base como Cipriano, lo ponés al negro, al negro Villarreal, a, a meter el cuerpo, igual a tirar de tres después. No, no, tenemos repartidos, sí, tenemos repartidos. Está, está muy bien. Aldo, querido, gracias por el tiempo, ojalá que sea una, una gran temporada, y, y nos estaremos viendo pronto, un abrazo grande. Bueno, Daniel, un abrazo, y saludo a Marco ahí, que, buen año para todos. Sí, señor, nos veremos pronto, si Dios quiere que eso, eso es lo más lindo, que la gente prontito va a volver en la cancha, que es lo, lo, lo más saludable de todo esto. Pela, querido, no va a estar fresco, pero no va a estar fresco, pero bueno. No, no va a estar, va a haber que abrir las puertas. Aldo Ruizio charlando con nosotros, el técnico de Neptunia, lo dicho, ya arrancó a trabajar, con caras conocidas, a ver, Fabricius, que es recontra, mega conocido, viene de dos tremendas temporadas, Fabricius, uno mira la temporada de Racing, en el Federal, y vos decís, bueno, sí, Luciano, pero Luciano dio pelea, batalló, tuvo ahí, Fabricius fue el segundo goleador del torneo, ¿no? Verdad. Un gran, gran torneo, Tomás, el Monoleuse, tipo conocido, ya jugado a Neptunia, que viene de buenas temporadas, mantiene después una base, un esquema de jugadores, con Pérez, con Ramírez Acevedo, y con Iñigues, después del chico Juan Martín de la Croix, que es U21, se está faltando una ficha U23, Santino Luca, ficha juvenil, creo el ruso todavía, sí, ficha juvenil de Racing, y juvenil, que pasaría a Neptunia, más Bruno Ventancur, y después, un par de gurises, qué sé yo, Portela, Benjalado, Volkan, que ya lo vimos jugar varios minutos, y hacerlo muy bien como base, Parris en su momento, quién más me está faltando, de los gurisitos ahí, que andaban dando vuelta, puede ser, estaba Parris, estaba Ojeda, estaba Burgos, ahí hay un lote realmente, realmente importante, así que bueno, Neptunia ya puso primero, ya pusieron primero a los tres, central va a estar entrenando esta noche en el Bértora, mañana viene Marisa, al piso, mañana, seguro, bueno, aseguro, se ve como se lesionaron, seguramente mañana lo tendremos a, a Mariano Barisa,